Estamos a pocos días de iniciar las vacaciones de agosto y en este reportaje queremos mostrarle una gran opción para iniciar con pie derecho esta semana tan esperada. El próximo sábado 30 y domingo 31 de julio se estará celebrando el octavo festival del frijol y primer agromercado en el parque central del municipio de San Julián. Este municipio se destaca por sus agricultores y emprendedores y queremos mostrarle el trabajo que lleva que usted pueda disfrutar de un delicioso platillo a base de frijoles. En nuestro camino nos encontramos a Don Edgardo, quien ya había finalizado su faena. Y nos muestra esta belleza de frijoles que ha cosechado. Estos manojos, nos comenta, son colgados y secados bajo el sol durante un par de días. Yo lo arranco y lo dejo extendidito. Por lo menos este rollo yo lo agarro, ya lo he arrancado, lo dejo así, lo dejo de esa manera. Y si no, pues, lo dejamos regadito, así, para que se seque más rápido. Y si está lloviendo mucho, venimos y le damos vuelta, para que esto quede debajo y lo que está abajo quede arriba para que se seque igual. Ya dentro de cuatro días de sol, nosotros lo estamos apurriando. Ahora le llevamos donde Don Salvador, para ver un poco cómo se aporrean los frijoles. Esto se da cuando los frijoles ya están secos. Las guías se acumulan de esta manera y bajo los ardientes rayos del sol, son aporreados con un palo para que puedan salir finalmente. Como 50 años y que me reñejo a mi padre. ¿Qué inició sembrando usted en su juventud? Maíz y maicillos. Ya lo que es frijol lo venimos a aprender aquí, porque nosotros trabajamos algo lejos de aquí. Yo creo que es una cosecha rápida, porque a los dos meses ya se sacan dos cosechas al año. Los invitamos al festival del frijol que se llevará a cabo el 30-31. Les invitamos a que vengan y que adquieran parte de nuestros productos. El octavo festival del frijol dará inicio desde las 9 de la mañana y desde ese momento podrá disfrutar de la variedad gastronómica y por supuesto el ingrediente principal, el frijol. Además de un agromercado donde encontrará desde hortalizas cultivadas y cosechadas en el municipio de San Julián. En este festival también se le ofrecerá aventura para toda la familia. Iniciando desde el Parque Central de San Julián, desde acá saldrán diferentes tours para conocer la riqueza natural y turística que posee. Nosotros le mostramos unas cuantas opciones, pero sabemos que habrán más. La primera de ellas es visitar Hacienda El Triunfo, donde podrá conocer esta hermosa laguna y tomarse fotografías para el recuerdo. También podrá realizar una caminata hacia el pasado, conociendo este antiguo beneficio de café y las hermosas casas donde habitaban los colonos de la hacienda. Ahora nos vamos a disfrutar de las maravillas naturales que los bosques de San Julián nos ofrecen. Los recorridos dependen del lugar a que decida ir. Una de ellas son estas cascadas de invierno que están sobre la carretera. Diez minutos más arriba de ellas encontramos otra linda caída de agua que solamente nos baña con el rocío que cae. La otra opción es un poco más retirada y es esta otra cascada de invierno. Para venir hasta acá deberá caminar al menos 25 minutos con un nivel de dificultad media, pero le aseguramos que vale la pena totalmente. Estamos haciendo la cordial invitación para el sábado 30 y domingo 31 a que nos visite a nuestro querido pueblo de San Julián. Estamos promocionando dos caminatas. Una que se encuentra en la Laguna del Triunfo. Muy bonito lugar para poder pasar un día ameno. Y también tenemos otra caminata que sería hacia la poza cascada Pata de Gallina. Se encuentra a diez minutos de la Cueva del Estocal. ¿Cuál es una caminata, se puede decir, intermedia? Bueno, este próximo 30 y 31 de julio tendremos el octavo Festival del Frijol y primer agromercado aquí en San Julián, Sonsonate. El evento lo estaremos realizando en el Parque Central de San Julián. Nos van a acompañar diferentes orquestas, artistas en vivo, emprendedores locales y lo más principal de este evento es los productores locales con los cuales se está montando el agromercado. Ellos son productores de la zona, ellos tienen sus propios cultivos, son todo lo que vamos a estar comercializando. Van a poder ver ustedes ahí desde el producto que ellos sacan hasta allá preparados, donde las emprendedoras de gastronomía van a estar teniendo con sopas, comidas típicas. Aparte de la variedad de sopas de frijoles nuevos, frijoles blancos, frijoles rojos, frijoles con gostía, chile y carne, vamos a tener el lanzamiento de una pizza a base de frijol y longaniza. Todo eso lo van a poder encontrar en el festival. Los invito a todos los que están viendo Este es El Salvador a que se acercan a San Julián, Sonsonate este próximo 30 y 31 de julio a disfrutar del octavo Festival del Frijol y el primer agromercado. Además que vengan a conocer nuestros sitios turísticos más relevantes. Y de esta forma usted podrá vivir una experiencia única al visitar el municipio de San Julián este próximo sábado 30 y domingo 31 de julio en el octavo Festival del Frijol y el primer agromercado. Le aseguramos que le encantará. Para este es El Salvador Brenda Granados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!